¿Cuántos buses hay en Medellín? Medellín tiene 3.327 buses. ¿Pero son 3.327 bus, bus como llamamos, sin incluir las buseticas y los que son... Tenemos, tenemos 2.476 bus, buseta y tenemos 851 micro buses en la ciudad de Medellín. Solamente en Medellín. Solamente en Medellín. Ya con los municipios del área metropolitana estamos llegando a los 6.400 buses entre buses, busetas y micro buses. Y alimentadores tenemos, los que alimentan a través del transporte público colectivo, porque una cosa es los alimentadores y otra cosa son los integradores. Los alimentadores son los que operan y se conectan con MetroPlus y el Metro. Y los integrados nos integramos con el Metro a través del servicio público colectivo y ahí tenemos nosotros en el área metropolitana 1.117 buses integrados. Y en Medellín nos integramos con 268 buses y micro buses. Y es que 2.400 bus, buseta, vaya a comprar, repóngalas. Por Dios, valen dinero. Eso está llegando a los casi el billón de pesos. Hoy llevamos... ¿Eso vale el parque automotor? En esos 450 carros que estamos, buses que ya hemos venido renovando, reponiendo, ya hemos hecho ya inversiones cercanas a los 200.000 millones de pesos. Donde ese 70%, que son más o menos 2.400 buses, llegan al billón de pesos. Y esa es la meta que esperan tener en cinco años, el 70%. En cinco años. Dígame la verdad, ¿usted sí cree que se cumpla? No, ya lo hemos dicho. Hay que hacer unos ajustes financieros porque realmente eso depende del dólar, depende de otros factores, del valor de los chasis, del valor de las carrocerías, de una cantidad de factores económicos que nos hacen replantear y en el tiempo... Pero ya empezamos, no es cuento, no estamos diciendo, como lo decimos, no lo vamos a hacer, no, ya lo estamos haciendo, ya hay cifras del 52% que ha hecho la administración municipal en casa de la Secretaría de Movilidad y que realmente nosotros estamos convencidos de que sí nos podemos modernizar, sí podemos transformar el parque automotor y darle una mejor calidad de servicio a los usuarios, que a pesar de que esta encuesta tiene unas mediciones que nos han calificado medianamente satisfactorio el servicio, donde todos los sistemas medidos, el masivo, con encicla, con el integrado, el alimentador, el colectivo que se le llama el TPM, pues estamos en los rangos entre 5 a 5.84, donde la calificación fue de 0 a 7 y ninguno de los sistemas llegamos a 6 ni a 7, pero estamos en un rango medianamente satisfactorio, eso nos da pie para seguir mejorando en esa mejora continua para poder darle o seguirle dando satisfacción a los usuarios, que es nuestra razón de eso. ¿Y cómo les está yendo con el sector financiero? El sector financiero nos sigue creyendo, nos sigue apalancando, contrario a los sistemas masivos, porque en los sistemas masivos hoy muchos han cesado pagos, el sistema financiero ha detenido los préstamos a los colegas del transporte masivo y a nosotros nos siguen creyendo, nosotros seguimos, Nacho, siendo rentables, seguimos siendo productivos y seguimos dándole satisfacción a los deseos de viajes de los usuarios, que vuelvo y reitero, son nuestra razón de ser. Hay veces no falta el lunar negro por un conductor estresado o algo, pero hay una gran sensibilidad, hemos hecho encuestas de satisfacción al interior de nuestras empresas y nos califican de 4 para arriba, de calificación de 0 a 5 en las encuestas de satisfacción nuestras internas y estamos bien calificados, nos falta llegar al 5 porque muchas veces decía el profesor cuando nos daba clase que el 5 era para el profesor, no creemos que tenemos que llegar a ese 5, no sé cuándo, pero estamos en esa búsqueda de darle una mejor calidad de vida.